...en el plantel, muchachos lanzando bombas a las aulas, la sección, en los pasillos, se vuelan. Y aquí tenemos la evidencia, esta mochila tiene ahí. ¿Saben por qué? ¿Por qué la encontramos? Porque es el espacio preciso, donde tenemos aquí las autoridades distritales, el señor director Julián Valls, que sea bienvenido, un aplauso para él. Y también tenemos parte de su equipo técnico, la psicóloga también está aquí, Lucía, que siempre dice presente. Siempre dice presente. Y los maestros que parecían guardia, los maestros, las mujeres maestras y los hombres, parecían guardias ayer corriendo detrás de esos muchachos, jóvenes que ni siquiera están en el centro. Porque su mente es destruir, es acabar, es aniquilar. Y nosotros no podemos dejar que nuestro centro, que fue producto de una lucha, de una lucha justa, se caiga, se nos vaya el piso, bajo ninguna circunstancia lo vamos a permitir. Así es que nosotros queremos mostrarles esta mochila. Imaginen ustedes qué tiene. Tiene calguro. ¿Tiene calguro? Tiene calguro. Tiene calguro. Tiene abrigo. Porque capucha, me pregunto yo, un estudiante que va a aprender, ¿es necesario esto? No. ¿Habrá aquí un padre que conozca esta mochila? ¿Habrá un padre que conozca esta mochila? Y déjenme decirles, déjenme decirles, el supuesto dueño de esta mochila, que supuestamente está aquí en el centro, dice él, vine a buscarla ahora mismo ahí, con otro. Pero yo le pregunto, ¿y tus padres? No, él es hermano mío. Y vamos a investigar si realmente él está en el centro. Porque se están camuflajeando, se están vistiendo de uniforme. Y muchas veces, los de aquí que también son apoyadores de lo mal hecho, le están permitiendo a un grupito, llámese de la calle, llámese de otro centro educativo, que penetren al centro vestido de uniforme. Ayer tuvimos el caso de un estudiante que no está en el centro. ¿Pero cómo andaba él? Con su uniforme andaba él. ¿Cómo el portero entre mil estudiantes que aquí hay, puede distinguir quién está y quién no está? Vamos a tener que volver a los tiempos de antes, a hacer carnet. Esta es la solución para ver si se puede mediar un poquito. Gracias. 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 Gracias.